La principal de las Mercedes y la Río de Janeiro exponen hoy, a cielo abierto, obras de gran dimensión de Luisa. Cuando asumimos este reto, en una conversación con mi hermana Aurora, le decía, yo quiero llevar el arte a la calle, yo quiero que el ciudadano común cuando esté pasando en un carrito por puesto, en un autobús, cuando esté en su carro, pueda ver cosas distintas en un país tan dividido, tan polemizado, donde hay tan pocas cosas bonitas que ver y que enriquezcan el alma. Que integre una ciudad al rico, al pobre, a la clase media. Aquel que no puede llegar a un museo o que no tiene el privilegio de poder adquirir una obra de arte de grandes proporciones y costos para su casa, pudiese tener la posibilidad de acceder a ver obras de él. Aurora, que nos conocemos demasiado bien como ustedes entenderán, me agarró en el acto de la ciudad. Y comenzó a trabajar, sin decírmelo, en este proyecto. Y este proyecto no termina aquí. Primero viene Luisa y después vienen otros artistas plásticos venezolanos a exponer en las calles de Baruta. Vamos a ir haciendo esto continuo y que sea permanente. Que el que pase por nuestras calles, avenidas principales, sepa que en Baruta hay artistas venezolanos exhibidos para todos. Esa es la verdadera democratización del arte. En eso es que creemos. Queríamos también rescatar para los venezolanos y los caraqueños y los baruteños espacios. Espacios urbanos que deben ser para el ciudadano. Y estamos comenzando a hacerlo con esta exposición en la que Luisa accedió de inmediato. Cuando Aurora la contactó, de inmediato me dijo Aurora, Luisa es emocionada, dijo que sí. Y más nos emocionamos nosotros del otro lado. Muy estimado alcalde Blanche de Baruta. A mí me parece tan importante que uno aquí tiene el contacto con la creatividad que es el futuro y la educación de los jóvenes y de todo el mundo. Yo toda mi vida tenía esta felicidad de tener la posibilidad de expresarme con la pintura, con la pintura, con reflexiones. Y hoy, por ejemplo, recibí desde los Estados Unidos la reflexión de un ex estudiante, cuando yo di clase en el Filipe S. Neumann, para decirle gracias que él podría seguir esos caminos hacia lo positivo, hacia el futuro. Quiero decir gracias gracias a la Fundación Urbana, a mi amigo Carl Crispin, para su concentración hacia la publicación de este libro. Y quiero decir muchísimas gracias a mi muy amiga María Fernanda, que en el cacao tiene esta sorpresa para todos ustedes, para mí y ella que vive en su creatividad, en su mundo de dar, de poder dar. Eso es algo que siempre tiene este fabuloso en el mundo de nosotros, de todos los creativos que quieren dar a los demás. Gracias. 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 Gracias.